Bueno, lamento mucho que tengamos que interrumpir la sesión por un motivo como este, pero no podemos seguir tolerando que en este Congreso Nacional autoridades electas difundan discursos de odio, porque eso atenta contra la democracia. El día de hoy el diputado de la carrera, luego de mi intervención a propósito de la inexpropiabilidad de fondos, pide la palabra para decir que yo miento por mi condición y no alcanza a terminar lo que iba a decir, pero todas y todos sabemos para dónde iba. Un discurso de odio, un discurso transfóbico, aludiendo al hecho de que yo soy una mujer trans. Quiero decir que esta no es la primera vez que el diputado de la carrera me hostiga de esta forma. En un evento fuera de la Cámara de Diputados y Diputadas se me acerca a mí para señalarme si es que yo sé que nunca voy a poder menstruar. Al día siguiente el diputado Ruti Coechea, jefe de bancada del Partido Republicano, me pidió disculpas. Espero que en esta ocasión también se disculpen el diputado de la carrera y el Partido Republicano junto al cual trabaja, porque es inaceptable que en una democracia sigamos incitando al odio a grupos que han vivido tanta discriminación como las diversidades sexuales y de género. Y no podemos seguir tolerando este actuar, este nivel de impunidad. Las sanciones en la Comisión de Ética no están alcanzando para ponerle una raya a esos sectores de ultraderecha que lo que hacen es desquiciar el debate, ofender, insultar e incitar a la violencia. En nuestro país necesitamos una institucionalidad contra la discriminación, necesitamos una nueva ley antidiscriminación, pero eso tiene que partir por acá, porque donde se hacen las leyes no podemos tolerar la discriminación y la violencia que difunden los republicanos y la ultraderecha en este Congreso. Muchas gracias.